Ya está listo otra vez el derecho de Jason Medina. Dos y uno la cuenta para gol. En el picheo aquí viene la línea que va lejita el desfilado del corte. El jardinero izquierdo está deteniendo los corredores de segundo. En tercera y en nota en carrera, Juan Carlos Pérez. Dos por una ahora ganan las páginas. Hay un hit con la real. Hace el movimiento. Una bola sin extraer la cuenta para Rosario, quien está en la caja de bateos cerveza presidente. El batazo entre el right center field. La brota pica buena va contra la pared. Se van a vaciar las bases aquí. Viene una, vienen dos, tres carreras para el conjunto de las águilas y baeñas. Doble cola real aquí para... Rainel Rosario.